¡Je pro Para que veas que hoy vos vas a quedar sensado en mi banco Entonces para que veas que entre y yo me planto Me parece que mi nivel esta en alto Y hoy a vos te van a llevar pero ven trigo de blanco Hoy moliste, ¿entendés? Y así te despedis, no fluís Él conmigo me parece te desvestbalanced Hey, pero esto está cebado, con un carita me parece tirar para otro lado Andarte es así, me parece no rapear, lo único que hace es solo aparentar y carteriar Por ahí entonces el encirque hoy viene y en segunda me parece va a sacar Sos Apolo, apoderate de esta, entonces para que vea que si la rima son concreta No puedes entrar entonces sabes que apuesto hoy, pero no me vas a ganar haciendo gestos hoy Entonces la cerca siempre en el beat, entonces la verdad que conmigo voy vas a perder Porque me parece te voy a destruir, nunca más que a San Toto va a querer aparecer Oh Salamín, no sos ninguna de si, me imagina desnudo y me dice puto a mi Alto mogólico, te matas solo, ni siquiera hace falta para que te mueras, el fucking Apolo Esto es así hermano, yo le doy la salida, viste si, incide, el día que mate un topo va a ser cuando te suicide Esto es así porque sos malísimo, pésimo, de lo que yo rimo, vos Salame, nos rimo un centésimo Yo te culero, yo te culero en la cara de todos, ellos están viendo como en el culo, te aplico morbo Porque yo contra vos intento de bubaceta, esto es un robo, lo digo y lo repito, esto es un robo Yo estoy robando en la cara de todos los cabones que saben, ¿sabes por qué? Porque el Apolo sabe Porque el Apolo sabe Porque el Apolo sabe, y yo mato a este paquero, la niña camisa y se la coge Dentro del sitio me voy a matar y esto es paliza, yo no me crió nadie, simplemente me tomó Me cago de risa, yo rompo los chiles, esta vez que les me desflote, el de mi choto, 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 me parece que me parece que la verdad que son droga honestas me decís que me va a robar Ey, que no te esperes, haz que la vuelta No me lo crees, voy a la delga que entonces con la que la la mía Si lo quieren hacer me parece no importa si vos me pareces son todo un bobo Pero decís que para no pelear, yo no soy de sí Decís que no te dan ni me han igual los putos Después me decís a mí, andate Es así, este es donde está Fijate como te llame, es que este te puedo enseñar Es mi depoción, el nombre de Padre es mi amor Escuchando el cuarto y ya vamos, una canción Un aplauso Un aplauso, tres, dos, uno Pero no me ruedas y a la vuelta